Agenda de pagos y servicios de la mañana de Vivo Tucumán. Vamos a ver quién tiene depositados sus saberes en el cronograma de pago de ANSES. Vamos a ver asignación universal por hijo que cobran a través del banco, DNI finalizados en 1. Por embarazo, DNI finalizados en 1 también. Pensión no contributiva, DNI finalizados en 8 y en 9. Vamos a pasar a la próxima placa que corresponde a quienes trabajan en provincia. Veamos, Seguridad, Dirección de Recursos Hídricos, IPACIN, CEPAPIS, ERSAT, Cultura. Pasamos a la siguiente placa, Instituto de Desarrollo Productivo, Ente de Infraestructura Comunitaria, Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol, Teatro Mercedes Sosa, Jubilados Fuera de Convenio, Renta Vitalicia y Héroes de Malvinas. Pasamos a la siguiente placa, Exempleados, Talleres Tafi Viejo, Vialidad y Comunas Rurales tienen depositados sus haberes, hoy los pueden retirar, ya sea por cajero humano o por cajero automático. Quienes depositan hoy el 80% de sus haberes y mañana lo pueden retirar es el Sistema Provincial de Salud Ciprosa. Vamos a ver ahora dónde está el mercado en tu barrio el día de hoy. Hoy está en Plaza Barrio Citravi, ubicada en Costa Rica y José Hernández. Vamos a ver quién ganó en el sorteo de la tomo a la nocturna, quién es el afortunado. Primer premio, 3.170. Segundo premio, 4.258. Tercer premio, 9.716. Cuarto premio, 3.835. Y quinto premio, 5.605. 70, muerto en sueño. ¿Saben qué significa muerto en sueño? Significa alargarle la vida a alguien que querés o la preocupación por tu propia vida. No es que ya te vas a morir, eso significa. Mirá vos, mirá vos. Benísimo.